muy buenas amigos que tal estamos vamos por los cuatro reyes tal como os dije en el vídeo anterior después de hacer pues todo las ruinas del nuevo london bajamos el agua nos cargamos a todo el mundo cogimos todo lo que había por aquí posiblemente haya quedado alguna cocina algún y temporario sobre todo hay que tener en cuenta que esta gente cada vez que lo matamos deben de soltar cosas cuando yo no voy vivo ahora mismo ya os comenté que es conveniente ponerte la humanidad cuando estés en las puertas del bosque lo mismo que me tengo que cambiar el anillo y claro me quitaré el dragón de un cliente el tema voy a quitar porque el otro se rompe y aunque el cuervo nos puede dar uno con un intercambio pero es que no tengo la corona esta que hace falta y como no la tengo pues es un problema bueno aquí estamos voy a probar a ver uno vamos a ver el arma está donde está está la espada recortada fantasma que la ha puesto mazo se supone que esta espada se tiene que cargar a los pantalmas la voy a probar sin utilizar la maldita la voy a probar con estos dos que aparecen aquí al principio aparecen dos fantasmas o lo vamos a probar con ellos que sí que se los carga claro que se hace bastante daño pero que hace escapullo que hace ya he hecho se los carga y yo me equivoca me equivoca como siempre metiendo la patita vale bueno igual esto se los carga bastante bien hace de bastante daño a la maestra ahora lo que yo tengo que procurar es cargarme a otros que hay por aquí que están por aquí por aquí por aquí perdón vamos no tenía que haber que no tenía que haber utilizado esto pero bueno es igual trozo de titanita yo sabía que esta gente soltaban cosas yo lo sabía pero bueno pues te estás equivocando porque no está la puerta que hambre que no es esta la puerta que te has liado esta no es la puerta por la que tengo que ir coño es esta una mierda que te comas paquito venga 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 ya me estoy poniendo de mala leche eh no me hagas esto porque ya me estoy poniendo de mala leche es que hay dos entradas dos entradas y bueno yo yo no voy a meterme con los fantasmas yo voy a ya voy a ir rápido para allá yo no quiero no voy a liarme matando fantasmas yo voy a andar por aquí bueno tendré que matar al final a unos pocos estos no tengo otra pero coño es que yo también estoy capullo total porque mira que caerme de boca y bueno ya está no pasa nada mira hemos conseguido un trozo de titanita porque yo sabía que esta gente soltaban y es que antes cuando en el vídeo anterior estuvimos aquí dando huerta pues no soltó ninguno nada nada absolutamente y ahora si la soltar porque lo sueltas esto no lo quiero llevar yo por si me hace falta bueno si vamos a ponernos esto vámonos vámonos por aquí vámonos por aquí vámonos por aquí yo que no estoy seguro si los fantasmas me siguen o no la verdad no estoy seguro de eso voy a intentar correr me parece que no es lo suyo pero yo voy a intentar correr que no quiero gastar de esto no lo quiero gastar porque ahora vienen los cuatro reyes coño no lo quiero gastar porque ahora vienen los cuatro reyes coño y no es aquí lo que hay que hacer es correr se ha tomado mierda una pelota lo voy a hacer oh no no es que no lo lleve el trozo de titanita y además dos Y además dos Bueno Pues por aquí es por donde hay que ir Para ir a eso Voy a correr Voy a correr Voy a correr No me hagas esto Uy Creí que había muerto Venga ya hombre Con patada de mierda Joder Esta caída Me ha jodido pero bien Me ha jodido bien No importa No importa Que le vamos a hacer No me han salido las cosas Con la mierda Es que ese es el problema que hay aquí Ahora estoy despistado Para donde tengo que ir yo coño Para donde tengo que ir Aquí es donde Exacto Un momento Es que me equivoco De mi era Por aquí Aquí están esta gente Los fantasmas Es que son unos incordiadores Tremendos El caso es que Como veis Ellos siguen Fíjate otra vez Por aquí Bueno Aquí es donde está El boss ¿Vale? Entonces ahora Aquí debe de aparecer La marca ¿De acuerdo? Verá la fecha Y que me voy a meter ahora Vamos a utilizar Una humanidad Bueno Pero no Yo tenía que haber venido Me cago en su puta madre No, no, no No me vale Esto no me sirve Tengo que venir vivo Desde allí No puedo Usar la humanidad Usar objeto Bueno Que no No me sirve No me sirve Tengo que gastarla En la huera Bueno Vámonos No me vale nada Lo que he hecho Me cago en su puta madre Y solo no voy a entrar ahí ¿Qué coño? Ni hablar Me voy Joder Es que lo que pasa Con esto Es que Te equivocas De un darsol Con otro darsol Y ya está ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Ahora Bueno Pues ya está Ahora sí estamos vivos Ahora sí ¿Va? Hay que volver a hacerlo Toda otra vez Bueno Pues se hace ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hay que matar a esa gente? Porque es que si no Nos van a seguir Como hemos visto Es que si no La marca de Beatriz No va a aparecer Que vuelvo a repetirlo Si no hemos recurrido a ella Cuando matamos a la mariposa lunar Beatriz no va a aparecer Y además Si aquí no la incluimos también En el tema de que nos ayude Con los cuatro reyes Luego El set de ella Que se consigue Muy cerca De donde estamos nosotros Ahora mismo Pues tampoco lo conseguiremos Ya que son dos cosas Tener en cuenta Con el tema de Beatriz Vámonos Otra vez a los fantasmas Ya sabemos Que es que nos van a seguir Entonces Es una tontería Es una tontería No No coger Y hacerlo esto Claro Es que en este Dar sol No es como los otros Que te tomas el agua Y revive En ese momento Aquí no Aquí tiene que hacer Revivir en la hoguera Eso es lo que pasa Ahora vamos a cargar A nuestra gente Adiós Vale Y ahora vámonos por aquí Que no hay otra A esta de ahí No nos acercamos Nos venimos por aquí Vale ¿Ha soltado algo este no? Vale ¿Y ahora por aquí? Aquí Allí había algo Un momento Me ha parecido Sí Allí hay algo Esto no lo he cogido yo antes Pues tengo que hacerlo Por aquí arriba Esto está lleno de fantasmas Me cago en la madre de los parios Venga Venga Salida Poquito a poco Y con buena letra Vale Vale Está aquí dentro Va a salir otro más Si viene con el escudo No le hacemos nada Con el escudo Esto no lo hacemos Ni tío Vale Aquí está la marca De Beatriz Vamos Beatriz Vámonos Bueno pues ahora Nos tenemos que quitar el anillo Y ponernos El de Artorias Del abismo Porque si no No podemos hacer aquí nada No podemos pasar esto Ni de coña ¿Dónde estás? Pato de Artorias Cruza el abismo Ahí está Vale Vámonos Y ahora Vámonos Beatriz Que nos vamos a encerrar Una cosa que podía haber hecho yo Era guardar la partida Ya no lo voy a hacer Pero lo suyo hubiera sido Guardar la partida aquí Si os digo Antes de invocar a Beatriz Y así al morir Salíamos aquí Lo que pasa es que Es que es un arma de doble filo Porque yo no creo que saliéramos Saldríamos aquí muertos Vaya no No saldríamos vivos Pienso yo O si No lo sé La verdad que Se me acaba de ocurrir ahora mismo Porque creo que es lo que hay que hacer Saliera como saliera Creo que es lo que hay que hacer Yo os aconsejo que lo probéis Yo ya no lo voy a hacer Porque aquí Aquí no puedo guardar esto A ver un momento Me puedo cargar la partida Porque yo voy a aparecer aquí Después con Beatriz ¿Seguro? A ver No me deja salir ¿Veis? Abandonar la partida No me deja Bueno pues ya lo sabéis vosotros Que yo creo que estoy en lo cierto Aunque no os recuerdo Vais lo he hecho Nunca Pero en fin Aquí vamos a tener que ponernos esto Porque vamos a tener que ¿Estás lista Patriz? Vámonos Y aquí estamos en el abismo Eso es lo que me da a mi cura No me deja ¿Por qué? No me deja mira me ha burreado ¿dónde está el siguiente? son cuatro, ya van dos vamos Beatriz, que vas tú ha caído otro ¿no? queda uno queda uno si tardamos mucho en matarlo se nos juntan los cuatro aquí ¿qué ha perdido? mira, pues me va a matar, coño, que me va a matar pero queda nada ¿eh? ahí está ha caído la bruja me ha venido muy justito los hechizos estos como veis me han venido muy... porque claro que por el camino hay que gastar fragmento alma del señor legada vale, victoria y no ha dado pues... ¿cuánto no ha dado? pues... me ha dado 60.000 aquí si no fuera porque ya hablamos con la primera serpiente primogénea que... que es la que está allí roncando ahora mismo allí en el santuario pues aparecería otra con la que se pueden hacer otra serie de cosas ahora ya no va a aparecer así que esto es algo que te obliga a hacer un NG Plus sí o sí si queréis el platino del juego ¿vale? te obliga, te obliga a hacer el NG Plus a la fuerza vale, ahí no hay mayor problema bueno, pues le vamos a meter a esto el aguante sí, el aguante el aguante y ahora vamos a... bueno, para qué me levanto vamos a recoger ahora el set de Beatriz eso es lo primero que vamos a hacer coger el set de Beatriz vamos a los santuarios hay mucha gente que hacen primero los cuatro reyes y después hacen la cama al hecho del caos da igual el orden que tú aquí emplees ¿no? eso da lo mismo vámonos yo, ahora te me voy a poner aquí el caso es que eso da igual el orden pero que... a mí me gusta siempre dejar los cuatro reyes para el final y mira que aquí en los cuatro reyes en la ruina de London es donde se consigue el arco compuesto que para mí es el mejor arco del juego y lo he conseguido hace poco lo he subido ya a más cinco o está, me parece, ahora mismo a uno por aquí es que nada de esto podría ocurrir si no recurrimos a Beatriz para matar a la mariposa lunar o sea los que claro no lo tenéis ni idea de esto pues no habréis visto ni que había una señal allí detrás de unos arbustos en el bosque tenebroso donde estaban los gigantes estos que te meten unos exifes que te dejan paralizado y entonces pues claro aquí os tenéis que subar los cuatro reyes solo o bien recurrir a otro jugador pidiéndole ayuda online claro jugar es... yo no estoy jugando online aquí los NFC que me ayudan son los del juego bueno habéis visto por donde yo me he venido ¿no? porque aquello que hay allí aquello que hay allí aquello es el set de Beatriz que vamos por él ahora mismo aquí está todo no lo podemos poner si queremos sombrero, bruja capa, bruja guantes de bruja y faldas de bruja y el catalizador de Beatriz ¿vale? que ya lo miraremos ahora yo no recuerdo ahora mismo si es mejor que el de Logan yo creo que no el que llevo es el de Logan aquí me queda una parte que hacer de la ciudad infestada que es la otra zona de... la parte por la que se entra que yo no la he utilizado que podemos entrar por allí por donde están las profundidades por allí accedemos también aquí accedemos a la ciudad infestada pero por esta zona yo pues no he entrado he entrado por la otra por la normal de aquí y ahora vamos a depositar el rollo este de la vasija vendrá la serpiente a hablar con nosotros seguramente seguramente la corona esta de anochecer que me parece se llama así a ver a ver como se llama a ver como se llama la corona corona de anochecer esta corona hace que tú tengas más fuerza en la magia ¿no? así que tú tengas más fuerza en la magia pero también el daño que te hacen a ti es mayor quieto que me estoy equivocando entonces me voy a quitar ya esto que no me sirve aquí para nada y vamos a ponernos nuestro anillo yo no me voy a preocupar de conseguir todos los anillos aquí porque como he dicho otras veces yo ya el platino lo tengo entonces preocuparme de todos los anillos ustedes me decís cómo se consigue alguno que os parte para el trofeo y yo os informo sin ningún problema por cierto cuando matamos a Anito parches parches se viene aquí él está aquí ahora mismo que ya le compré antes un hacha que vende buena ¿qué pasa? no me va a tirar por aquí ¿no? yo voy no hay problema entonces hay un hacha que es buena pero que claro necesita 14 de fe que no lo tengo yo la fe no le he metido yo mano a la fe aquí en el darso y entonces ese hacha es buena es un hacha muy buena pero como yo no tengo yo que todo no se puede llegar para adelante vámonos almas a la base esta es la última bueno pues ya está esto hecho aquí hay uno dos tres cuatro cinco caballeros que son pues como comprenderéis los más duros del juego y que te dan trozo de titanita trozo titanita azul y el titanita blanca también cosa que a mí me hace falta para terminar de subir la alabarda y pero eso ya lo haré yo por mi cuenta ¿vale? aquí llegaríamos al jefe y si nos vamos ahora al jefe y tenemos el DLC pues yo no creo que después de empezar un NG Plus que es lo que ocurre cuando aquí hacéis matáis al jefe y de hacer un final bueno o un final mal en fin lo normal en todos los bastos ocurre lo mismo pero yo creo que ya el DLC vaya a tener que esperar a empezar una partida en NG Plus llegar allí donde está la hidra y toda la manteca esa o sea que yo no voy a matar al jefe en esta que estoy aquí porque tengo que hacer entero el DLC lo vamos a dejar aquí amigos un saludo muchísimas gracias y en el siguiente vídeo os espero hasta luego por favor no 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 ni